¿Usted sigue considerando esa situación? Estamos trabajando para ellos, en los que menos tienen, hemos recibido reconocimiento nacional por parte Coneval como la entidad que mayor avance ha tenido en menor tiempo en términos de su política social encaminada a la reducción de carencias. Es una tarea que no permite distracción alguna. Tenemos que estar 100% trabajando en ello y que sabedores de que en la medida que nos mantengamos todos los días sembrando en este sentido, vamos a lograr no solamente la disminución de las carencias, sino en consecuencia la disminución de las violencias. ¡Gracias!